¡Deparados! ¡Listos! ¡Ya! ¿Cómo detestive Scooby? Yo me llamo detestive novita ¿Cómo detestive novita y detestive Scooby? Primero que es un disfraz de persona, no de perro ¡Mmm! ¡Es verdad! Y ese es más tipo Sherlock Holmes Es de Steve Victoriano Jacket with attached cape and hats ¿Con lupa o sin lupa? ¿Lupa en inglés? Esto que tela, ¿eh? Que tejido, ¿eh? ¿Qué? ¡Ay, la lupa! Podría estar cien por cien ¿Qué? ¡Eh! ¿Cómo me la pongo? El doctor Watson, uno tendrá que ser el doctor Watson ¡Ya no podréis! ¡Yo soy Sherlock Holmes! Ah, pero si tiene... Pero, papá, hay un problema ¡Papá! Que sí, ese disfraz para... ¡Papá! Me quiero poner esto ¿Tú sabes cómo se pone? Yo sí ¿Tú sabes que desabrochar los botones? A ver, espérate que te ayude ¿Dónde está la lupa? ¡Ahora vendrá la lupa! ¡Oye, un viaje! ¡Papá, hola! ¡Hola! ¿Y qué pantalón van a llevar? Está negro ¡Mmm! ¿Me pongo agua cuando ponía... Yo no tengo ni una lupa Como él, ahí extraña ¡No, yo tengo esa lupa! A ver, eso dura un montón, va carnaval, eh ¡Quiero usar! ¡Lupa mía! Todavía estamos ni en febrero, eh ¿Cómo lo hago? Toma, a ver si no la rompes Aquí promoviendo Toma, dejadlo ¿Quieres dejar un pan de jabón? ¿Me lo abres? ¿Qué? Mario, la mía es negra El tapón lo tiene negro No fuméis Fumar mata Es que a mí me gusta el blanco más que... El tabaco es malo A ver si usas la lupa Pero la lupa no te la pongas en los dos ojos Se mira por un ojo y se va buscando la pista para aumentarlas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!